¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde nos habíamos quedado En el episodio anterior, déjenme tomar mi arma Porque sí se ocupa, definitivamente se ocupa esta arma Aquí está, escuchen esos sonidos Déjenme les un poquito más el volumen Escuchen esos sonidos ¿Qué se ve? Bueno, no se ve, se escucha Que la agresión está a punto de comenzar, ¿eh? Que de hecho, este sitio ya lo había pasado, ¿no? Sí, de hecho sí ya había pasado este sitio ¡Ah, caray! ¿Entonces en dónde estoy? ¿Entonces en dónde estoy? ¿Tengo que regresar? Más bien, creo que eso es lo que sucede, ¿saben? Que ahora que ya pasé por aquí Debo regresar a donde está la... La angelita esa, o como sea que se llame Miren, ahí están los ángeles Sí, supongo que tengo que regresar otra vez Porque ya tengo la siguiente parte de la vara de... De Arafel Y cada vez que consigo una pieza Tengo que regresar con la... Ángel, que no me acuerdo cómo se llama Pero... Ahorita veo cómo se llama Ahorita veo cómo se llama Has hallado el segundo fragmento Siento su poder dentro de ti Gracias La vara quiere estar entera Puede que no oigas sus gritos Pero yo sí El último trozo está tras esta barrera En una zona muy protegida por la sombra Cuando repare la vara de Arafel El destructor se enfurecerá Puede que tus guerreros lo paguen No podemos ir a la ciudad blanca Este mundo en ruina será nuestra tumba Y aún así Debemos defender la luz Contra las tinieblas Si eso adelanta nuestro fin Que así sea Ojalá vivas para ver la caída del destructor Uriel de la Guardia Infernal Se llama Uriel Ven, les dije que... Que iba a averiguarlo El último trozo está aguantando Yo se los dije que iba a averiguar cómo se llamaba Y ya Se llama Uriel Encuentra el último fragmento de la vara Ya es el último, eh Supongo que ya este es el último pedazo de la vara Que tengo que encontrar Antes de que empiece la batalla épica de este stage Joder ¡Ah, caray! ¡Gordo! ¡A la vista! ¿Pero cómo sale así de la nada? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al gordo este? ¡Ah, caray! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Carajo! Vete Ahí viene otro ¡Ah, pero! ¡Ah, pero de veras con esta! ¡Gente! ¿Ya? ¿Se murió? ¡Bien! ¡Uy, ve! ¡Esos gordos de repente salen de la nada! ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? El gordo sí me asusta, eh O sea, me asusta cuando sale así de repente Porque yo no lo espero Créanme que yo no lo espero que salga De pronto pasó este juego de ser Darksiders A convertirse en una especie de Resident Evil ¿Se dan cuenta? De pronto se transformó en una especie de Resident Evil O... O Dying Light No sé Ya cambió el modo de juego Ahora tenemos dos episodios de Darksiders En modo shooter ¡Adiós! ¡Ahí viene el porno! ¡A ver! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Adiós! Ya, esa fue la última Esa... ¡Ah! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí! Sigan saliendo, eh Sigan saliendo ustedes Pociones de maná Digo de... Sí, de maná Creo que son de maná Y de vida Vamos a curarnos Y a recoger esta Es que es para no desperdiciar, ¿saben? Es para no desperdiciar Me gasto una poción Aunque no me faltaba mucha vida Que digamos Pero bueno Tengo que ir protegiéndome Miren, ahí hay un tipo ¿Ya lo vieron? Y él no me ha visto a mí Seguramente ¡Adiós! Con eso Seguramente ya delaté mi posición Y van a llegar todos los demás A ver Puedo ir hacia allá Que es un camino cerrado No, es por aquí ¡Vámonos! Yo voy a seguir a polvo Polvo, estás por estos ojos ¿Viene un gordo? No me digas que viene un gordo, eh No me digas ¡Qué bien! ¡Sí, ya! ¡En cielo! De veras Con este gordito Que le gusta salir ¡Adiós! Y le pato Se acabó Se acabó ¡Uy! De veras, eh Ya, bueno Ya, este ya no me asustó Porque, pues Ya me lo esperaba Este sí ya me lo esperaba Que fuera a salir Así que Cada vez se hacen más predecibles Otro de estos Lo bueno es que traigo el arma poderosa Y con esta arma ¡Ah, caray! ¿Cómo salí tan rápido? ¿Cómo fue que salí tan rápido? No lo sé Vamos, vamos Así, así Menos Menos Con permiso Con permiso Con permiso, eh Con su permiso Que yo tengo que Así Bien 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 Con permiso Les estoy diciendo Es que yo le quiero dar a este Pero no A caray ¿Quién me está dando? Alguien está aquí Alguien está aquí Están saliendo zombies Están saliendo zombies Que ya sé que no son zombies Son como humanos malditos Pero bueno Pero bueno Que se le va a hacer ¡Uy! ¡Uy! No me están permitiendo Hacer nada ahí Si se dan cuenta Tengo que hallar La forma De llegar con ese mono Porque aquí No voy a poder Así Voy esquivando Voy esquivando Le llego Le llego ¡Y toma! 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 Bien Bien, bien, bien Vamos bien así Así me está gustando Así me está gustando Así me está gustando Eh, eh, eh Con permiso Con permiso Así Bien Bien En las nalgas Bien Si le doy en las nalgas ¿Cuál le duele más? O aquí en la entrepierna Mira Aquí en la entrepierna ¡Uy! Ese me dolió Ese sí me dolió Ese sí me dolió Adiós Se acabó Listo A ver A ver Ya nada más falta deshacerme De estos que están aquí Y listo Bueno, ya Ya, ya Basta, 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 basta Basta de esto ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Muerte se acaba de encargar De todo La mano limpia Bueno, con un arma Pero La mano limpia Ahora Agarro esta poción Que me la acabo de gastar Tenemos por aquí Esto que no me sirve para nada Esto que tal vez Sí me sirva Polvo dice que es por allá Pero como ya lo conocemos Muy bien Que le gusta trolear Yo me vengo de este lado ¡Ahí está! ¿Eh? ¿Qué tal? Sabía que iba a pasar Junto al coche Y en vez de dispararle a él ¡Ey, ey, ey! ¡Pum! ¡Ja, ja! Ni siquiera tengo que atinarles Solamente pongo la bala Cerca de ellos Y ¡Pum! Así ¿Otro? ¡Ah, caray! Ya llegó otro peliz Ya llegó otro mono peliz Otro mono peliz ¡Ah, carajo! ¡Solté el arma! ¿De veras hice eso? ¿De veras hice eso? ¿Listo? 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 Munición, munición, por favor Munición, munición, por favor Gracias Ahora Aquí ¡Ay, mira! Venía un gordo ¡Ja, ja! Venía un gordo Y no sé cómo se murió Pero se murió Creo que me explotó, ¿eh? Creo que el gordo me explotó Eso fue lo que me mató más vida Yo creo Pensé que me había pegado El mono este grandote Pero empiezo a creer Que no fue el Quien me pegó Me explotó el gordo Y me hizo Tanta Tanta vida ¡Uy! Justo lo que necesitaba Otra moción ¿Listo? A cara y no sueltes el arma No, eso no Eso no Podría seguir aquí Derecho Y viene otra de estas cosas Me lleva Me lleva Me lleva Nada, pégale Pégale, pégale Síguele Síguele, síguele Tú síguele ¡Bien! ¡Bien bonito! ¿Eh? ¿Quién lo quiere al monstruo? ¿Quién lo quiere al monstruo? ¡Nadie! Por eso lo mato Ahora Aquí debería haber algo bueno Este más bien era como un tipo de refugio para esconderse Viene el gordo Viene el gordo Ahí se queda Ahí se queda, señor Ahí se queda Uno, uno, uno Listo Ya, reventó Oye, este está muy bueno, ¿eh? Me gusta este juego shooter Lástima que no va a durar demasiado Solamente este stage Lo puedo jugar así O este nivel Que quieran llamar O este capítulo O lo que sea En el coche En el coche ¡Adiós! ¡Adiós! Así Así Y Fácil Y a la camioneta También Para que se le acabe Estamos Curamos Y recogemos poción Bien No hay que desperdiciar nada, ¿eh? Todo lo que te encuentres Es bendito Así que no tienes que desperdiciar Ni una sola poción De las que se queden ahí Ya desperdicié una Se quedó allá atrásito Pero vaya Esa ya no la puedo gastar Mira, allá aparece Acaba de aparecer otra Allá acaba de aparecer otra Viene un gordo Viene un gordo Viene un gordo Mira, este cayó a mis pies Este tipo cayó a mis pies Ah, caray Todavía no te mueres Uno más Adiós Joder, no quisiera desperdiciar Esta poción Pero, pues, ¿qué más se le va a hacer? ¿Qué más se le va a hacer? Mira, ahí creo que salió otra poción Aparte ¡Uh! Me estoy encontrando muchas armas, ¿eh? O sea, que puedo elegir entre esta ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde saliste? Ahí viene otro Ahí viene otro Uno Bien, bien A todos estos Se me amontonaron ahí Todos estos mensos que se amontonaron ¡Uh! Adiós ¡Uh! Adiós Adiós Joder ¿Saben qué es lo que Lo que me hace voltear a todos lados Es que hace rato que no me encuentro un cofre Es lo que se me hace raro Que hace rato que no me encuentro un cofre por aquí Y eso No es normal en Darksiders Normalmente Te topas cofres a cada rato A donde vayas Y hasta ahorita No han salido cofres En todo este episodio no ha salido un solo cofre Y eso no es bueno No es para nada bueno porque significa una de dos que me los estoy pasando No estoy explorando la zona Ok, esto ya está más complicado Ah, caray, se cerró este camino ¡Uy! Ya me quedé encerrado Ja, ja Ya me quedé encerrado ¡Ni modo! Ya te cargó Epsilona O la bebes o la derramas ahora ¡Uh! 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 Con permiso, con permiso Yo me voy así Así Viene gordo, viene gordo, viene gordo Viene gordo, viene gordo Ahí está uno Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien Hay que matar al gordo primero Porque si no Es el que me la puede complicar Es el que me la puede complicar Eso, eso, bien, 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 bien Híjole Ese golpe no estuvo para nada bien, ¿eh? Ese golpe no estuvo para nada bien No debió haberme lo dado No debió haberme lo dado No debió haberme lo dado Así, así Lanzale todas las bombas que tengas el cielo No pasa nada, ve Puras en las nalgas Puras en las nalgas Ahí va, se va a enojar, se va a enojar el tipo Se va a enojar el tipo Se va a enojar el tipo Ya está a punto de morirse Ven a bailar el jazz con la muerte Ya, se le acabó 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 Y ya todos estos los mato así Y viene el gordo Y los mato así Uno, dos Mándele Mándele Uno más Mándele Mociones Agarramos ¿Quién más viene? Creo que ya fue todo Pero se sigue escuchando ese sonido ¿Escuchan? O sea, se escuchan como unas alas O como un gigante caminando No sé No sé por qué se escucha ese sonido Pero lo único que sí sé Lo único que sí sé Es que esto Está a punto de complicarse más ¿Saben? Porque ya es la última pieza De la barra De la barra de árabe ¡Oh! ¡Oh! Y eso significa que estoy a punto de pelear con alguien Con alguien fuerte, supongo Esta ¡Uy! Mira nada más ¡Uy! Mira nada más Lo que me acabo de encontrar igual y me sirve 149 y 71 149 y 71, de veras Y 25 de golpe crítico Y esta cosa no tiene daño crítico Así que, aunque esta tenga menos daño Pero el golpe crítico hace que tenga más Técnicamente Si tuviera un arma poseída Podría fusionar las dos Y hacer un arma con golpe crítico Y con esa cantidad de daño, tal vez Aquí está la última pieza Oye, estuvo fácil, ¿eh? Esto estuvo fácil Esto estuvo muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Oh! Rompete Rompete Listo Se acabó Se acabó Es mía la última pieza de la barra de árabe ¿Ya? ¿Se armó? ¿Y ahora con esto qué voy a hacer? La barra de árabe Reparada y con toda su capacidad La barra de árabe Otorga a su portador Un poder Inconmensurable Pero lo que no saben ustedes, señores Lo que no saben ustedes Es que yo de por sí Ya soy la muerte ¿Sí? Yo ya soy la muerte Así que Vaya que yo si Con o sin vara de árabe Soy poderoso Soy poderoso También otra cosa Que no me gusta Es que ya no he encontrado ángeles De esos que se supone Que debo de salvar Es otro pequeño detalle ¿No? Es otro pequeño detalle De todos estos ángeles Que están aquí Pues ya están muertos No hay nada que hacer Con ellos Aquí hay un cofre Vaya Vaya por fin Un cofre Vamos a dejar unas Pumitas aquí Por si quieren atacarme Por si quieren atacarme Mientras estoy abriendo Mi cofre ¿No? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Unas botas Que no me sirven Para... Ah, daño crítico Daño crítico 21% Uy Estas Podrían ser buenas ¿Eh? Porque estas me aumentan El daño crítico Pero general Daño crítico De daño arcano crítico No, son botas Son estas Las que tengo ahorita Tienen Defensa Ahorita tengo 408 408 de defensa Si me pongo esto Y esto me da Más monedas Encontradas Uy Eso Espinas No, más bien Me voy a poner estas Estas me las voy a equipar Porque me dan Daño crítico Y aparte me dan Espinas Y las espinas Es para que Si ellos me golpean Cuerpo a cuerpo Pues también les hace daño Escuchen Escuchen eso No sé que sea Pero suena mal Suena mal Definitivamente Adiós ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está por aquí? ¿Gordo? ¿Vas a salir a la vuelta? Bueno Por esta vuelta no sale Pero estoy seguro Pero estoy seguro Que en alguna vuelta Va a salir el gordo ¿Eh? ¿Hola? Gordo Te mueres También Te mueres Igual Aquí hay un ángel Listo Salvado Salvado He salvado Apenas A cuatro Llevo apenas Cuatro De los diez Que se suponía Que tenía que salvar ¿Quién sabe dónde Estaban los otros? Pero bueno Peor es nada ¿No? Por lo menos Que digan que salve a cuatro Malo que no hubiera salvado La vara de Aracel Vuelve a estar entera Me tienta a pedirte Que empuñes esa arma E inviertas las tornas De esta guerra Pero temo Que el destructor Se apodere de ella De nuevo Para sus siniestros planes No Mejor llévatela De este mundo Para que la guarde El ejército blanco Nosotros resistiremos Hasta que la guardia infernal Deje de existir Me quedaría contigo Uriel Pero la suerte De mi hermano Me lleva por otro camino Has demostrado tu honor Una virtud poco habitual Entre los tuyos Pero si vuelvo a ver a guerra Tendrá que pagar Por sus crímenes Él no pudo ser Quien trajo esta ruina A la tierra Conseguiré que sea perdonado Haz lo que debas Jinete Pero este mundo Está perdido Ya no tiene remedio Uuuh Este No sé si se dan cuenta Pero muerte Se está portando Muy amablemente Con la Con la tal Uriel Lo que significa Que igual Y le mueve sus carnitas A A A carne A muerte Igual y le mueve sus carnitas No sé Tengo ese ligero presentimiento Ay no me puedo llevar Mi arma de veras Pero si yo me la Con permiso Si me dan permiso Estoy a punto de regresar A El reino De los cielos Aquí debe haber algo Estoy seguro Aquí debe haber un ángel Aquí hay alguien Me vienen persiguiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué les hice? ¿Yo qué les hice? Voy a destruir acá Toda la oficina Y aquí hay una Un cofrecito Que no había visto Y hay unas Unos guantes Ah no No me gustan esos guantes Vámonos Son más débiles Que los que traigo Ahora mismo Así que ¿Quién los quiere? Yo no Yo no los necesito Ahorita Y aquí no hay ángeles Yo pensé que habría Un ángel por aquí Perdido Pero al parecer no Y estos locos Siguen peleando Contra los zombies Es una batalla sin fin Una batalla sin fin Tengo que soltar mi arma Yo quisiera poder Llevármela Pero al parecer Esas armas solamente Se utilizan en la tierra En el cielo No están permitidas Ya regresé Cuidado con lo que deseas Arcángel Puede Que se cumpla La vara de Arafel Llevo esperando Tanto tiempo Irradia Tanto poder Como imaginaba Entonces te será fácil Abrirme un camino Hasta tu ciudad ¿Un camino? No Te abriré El reino entero Borraré Y quemaré Las sombras Con luz sagrada Vámonos ¿Eh? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder? ¿Qué? ¿No funcionó? No, sí funcionó Si quieres llegar A la ciudadela Necesitarás alas ¡Damelas! ¡Dame alas! ¡Ya voy! Voy a volar De veritas voy a volar A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye Busca a la escriba Más anciana Aún vaga entre las ruinas Puede ayudarte A terminar tu misión Ok Eso es todo lo que necesitaba saber Yo lo único que necesito Es llegar a esa ciudad Obtener información De cómo resucitar A los humanos Claro Si eso es lo que quiere muerte Porque Recuerden Que muerte está en un dilema Entre si resucita A los humanos O resucita A los Nephilim Para No sé Para Enmendar sus Sus pecados Bueno Yo pensé que podía controlar Al pájaro este Pero yo no puedo Yo nada más muevo la cámara Yo quería controlarlo Qué mala onda A ver a qué horas A ver a qué horas llegas Muerte Ya merito Ya merito Ya me Ah caray Ya se desapareció mi pájaro Ahí está Esto es como un hipogrifo O algo así ¿No? Un hipogrifo Sí Algo No me acuerdo cómo se llama Pero creo que es así Un grifo Se parece a un grifo O un hipogrifo O como sea Que se llame La ciudadela De marfil Este Si ya es técnicamente El reino de los cielos La ciudadela De marfil Y también hay muertos ángeles Aquí Uy Lo único malo Es que ya no tengo Mi arma Y vaya Que Tal vez Si la iba a necesitar Ahora es momento De acordarse De los combos Acordarse De los combos Sí Me acuerdo Creo Creo que me acuerdo Con este esquivo Y con este Es con el que saco Mis poderes Ok Ok Vamos bien Vamos bien Ah caray Ah caray Carajo Casi me muero Casi me morí Por pararme allí Casi me morí Por pararme allí Casi me morí Por pararme allí Muerte No te pares allí Ahora Uy Un poquito Oigan Si vieron esa cosa Bueno Lección aprendida Esa cosa es tóxica Si la piso Me muero Así de fácil Si Esta cosa La rompo La rompo Que onda No Tengo que darle vuelta A esta cosita Así Y Para que se baje Ah ok Ya entiendo Ya entiendo Con esto Me deshago De la oscuridad Esas lámparas Son como tipo Lámparas Para deshacerme De la corrupción Bien Y ya que la tengo La suelto Me bajo Y ya puedo Entrar A esta puerta Todo bien Todo bien Hola Hay enemigos Por aquí No No se ve que haya nada Solo ángeles muertos Uy Son espíritus Espíritus chocarreros A ver por aquí Moneda Uy si Sabía que algo iba a haber Por este lado Pero lo malo Es que Ya casi no tengo vida Y es lo malo Que casi no tengo Talla Y estas cosas Podrían complicarme Podrían complicarme El asunto Bien Yo seguiría adelante Seguiría adelante No se si Si mate a todas Las calacas Creo que no Pero Bueno No me importa No son relevantes Para mi misión Así que no me importa Si se quedaron vivas Oye pues Ya conseguí Toda la vara De Arafel Pensé Y otra vez Se iba a alargar Mucho El conseguir Los objetos Que me pedían En esta misión Pero al parecer No Está Estuvo más fácil Y aquí está El asunto Esta es la cuestión Todo esto está Inundado de corrupción Literalmente Literalmente Inundado de corrupción Uy mira Justo lo que necesitaba No puedo Ah claro que si puedes Amigo muerte Créeme que si puedes Me gasto una Y agarro la otra Oro Bien 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 Una almita de estas Bien su chocarrero Ven para acá Uy ya se me iba Ya se me iba a necesitar Elegir su chocarrero Ah tengo que elegir Una de estas puertas Pero bueno Eso lo dejaremos Para el episodio siguiente Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Y si me echo un chapuzón Para otro día Me acabo de bañar No se olviden de dejar su like